Estamos con un juego que se asemeja bastante a Portal. Un juego de puzles, pero que se desarrolla en un entorno totalmente diferente. Son escenarios exteriores y son diferentes. Lo digo porque yo ya he jugado hasta, no sé, habrán sido unos 15 o 20 de esos puzles. Y me llaman Elohim. Búscame en mi templo, si eres digno. Bueno, pues tal como parece ser y tal como se ha indicado la voz, la voz parece ser de un dios. Pues somos, a parecer, el hijo de ese dios, que Elohim, creo que era... Elohim, no era griego. Bueno, y tal como he dicho, se asemeja al portal, pero con diferentes escenarios y también con diferentes herramientas. Aquí vemos que hay unas puertas en las cuales nos podemos cruzar. Aquí hay una herramienta que nos sirve para cruzar. Si quisiéramos tener esta herramienta al otro sitio, pues no vamos a poder. ¿Veis? Es cierto. Esta otra puerta, pues sí, aunque tiene ahí una especie de velo sin rosa, pero podemos pasar. Habrá puertas por las que podamos pasar y otras que no. Estas bolas, voy a decir lo que pasa si nos acercamos a ellas, detectan nuestra presencia y se lanza hacia nosotros y estalla. Y tenemos que reanudar desde el último punto de control. De la misma manera que podemos frenar a la bola esta, incluso ya acercándonos, pues ya nos dispara. Pues también podemos hacerlo con esta otra especie de mitralleta. Y tenemos que volver a empezar desde el último punto de control. Así que vamos a detener la actividad de esa bola. Hacemos lo mismo con ese arma y seguimos hacia adelante. Por toda esta tierra he situado pruebas que deberás superar. Y dentro de cada una he escondido un sigilo. Es tu propósito buscar estos sigilos. Pues así servirás a las generaciones venideras y alcanzarás la vida eterna. Esa voz, ese dios, pues nos dice a estos denominan sigilos. Esos son como especie de fichas que tenemos que poner aquí. Aquí, veis, nos hacen falta tres fichas verdes. Son en forma de L invertida y una especie de Z. Que tenemos que colocar en esta casilla. Entonces ya podremos acceder a esta otra sala, a esta otra parte del escenario. Y donde están situadas esos sigilos, tal como lo llaman, o esas fichas. Pues están situadas en las diferentes salas. Allí hay una. Y aquí... Por aquí hay otra. Aquí hay tres. Estas tres creo que son las que pertenecen para poder pasar por aquí. ¿Veis? Estas tres son. Así que vamos a intentar conseguirla. Vamos a entrar aquí. Aquí hay unas señales que indican en qué sala se encuentra cada ficha. Las primeras pruebas, lógicamente, para ir introduciéndonos en el juego, pues... Son fáciles. Pero... A medida que va transcurriendo la partida, como es lógico, cada vez se hacen más difíciles. Y alguna de las... La verdad es que si nos conocemos las posibilidades de que nos da el juego, pues lo vamos a tener bastante complicado. Hay cosas que no sabemos que se pueden hacer desde un primer momento. Y con paciencia, pues las iremos descubriendo. Hemos parado esto con esta máquina. Pero si nos damos cuenta, la máquina que hay allí, hay un... No sé si se apreciará. Yo me imagino que sí, en el vídeo. Hay una especie de cable que llega hasta aquí. Entonces lo suyo es, como esta máquina nos va a hacer falta, lo más probable, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta el cable. Y aquí, pues hay una manivela que se entiende que si quitamos esto, pues permanecerá desconectado. Eso es. O sea que estos cacharros, pues, se pueden desconectar tanto con las máquinas y cómo con otra manera. Incluso destruyéndose. Ya veremos cómo se pueden destruir. Bueno, aquí hay otra bola. La paramos. Y ya me imagino... Sí. Cuando ya tenemos el pedazo de fichas que hay aquí, y cuando la cogemos, pues ya se abre habitualmente. Exilta y al final de la sala, donde conseguimos la ficha, pues se abre otra puerta para no tener que retroceder. Y tal como se aprecia ahí arriba a la izquierda, pues ya tenemos una de las fichas completada. También se indicará aquí, porque alguna vez el escenario son grandes y nos podemos perder. Y para no entrar de nuevo, pues vemos cómo se aprecia aquí que esa ficha ya la tenemos. Bueno, pues ahora vamos a por la otra.